Salve sola de noche, María Venga por la ciudad Recordemos calles que un día Digo besos en la oscuridad María Y se me ha visto, María Porque duele recordar Que los besos mirados, María Nunca más regresará En las noches por ese camino Algo extraño puede pasar Al sentir los labios en frío Y otros labios que no verán Es María que empeña en las calles Debajo de un falón Roba besos y vida a la gente Mientras ella ya se no cajó María 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 Bonita María Bonita